Este es el mejor acto de mi campaña al gobierno de Veracruz y vengo a tenerlo aquí en San Andrés Tuzla. Voy a concluir la ampliación de la carretera que viene de Catemaco y que va hasta Santiago y va a ser de Cuanto Carines. La voy a tardar en gobierno. Es lo primero que voy a hacer por esta región, que es un compromiso que tenemos con el gobierno federal. Vamos a comunicar a Catemaco hasta Isla con una sola carretera digna que ustedes se ingresen y que ustedes han demandado. Juntos vamos a lograrlo. No les voy a fallar, les voy a cumplir.